¿Y qué pasa, fanboys de Sanillo Royne? Sopra, mando, sándwichera, PS4.5, sin potencia, perdedores... ¡Viva Phil Spencer! Madre mía, amigos, madre mía, amigos... Atentos, hermanos de Xbox, porque os traigo un nuevo juego gratis Así que espero que reventéis el botón de like Y dos cosas que os pido es que estéis suscritos al canal Y sobre todo que tengáis activadas todas las notificaciones de la campanita Para que así, de esta forma, no os perdáis absolutamente nada El contenido gratuito que traigo todos los días Y todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox Dicho esto, comenzamos con el vídeo Atentos, con el nuevo videojuego gratis Ubisoft ha anunciado, ¿vale? Que el juego anunciado con Tretón Crazy X Defiant Dejará, ¿vale? De utilizar el nombre del escritor Este shooter gratuito promete combates en el mundo Donde los jugadores pueden elegir operativos de diferentes facciones De universo de Crazy Incluyendo Echelon, The Sprinter, Zero, Unidades de División Y Ghost Recon Aparte, hermanos de Xbox, que sepáis, ¿vale? Que os voy a dejar un link fijado en los comentarios Pero eso lo voy a explicar mucho más adelante, ¿vale? Sin embargo, en una nueva actualización se informa que ahora habrá otro tipo de facciones Que no pertenecerán al universo de Tom Crazy Así que la denominación deja de tener sentido Además, ¿vale? Vamos a tener... Este videojuego va a ser un videojuego free to play Totalmente gratis para todos los hermanos de Xbox Pero antes, ¿vale? Van a haber unas pruebas Las cuales vais a poder jugar Antes que nadie a este videojuego Pero para eso, quedaros hasta el final del video Atentos, porque Ubisoft dice De estas sesiones os darán la oportunidad de conocer de primera mano Las características en desarrollo y proporcionar comentarios Además, conoceréis otras facciones de juegos de fuera del universo de Tom Crazy Con estos cambios, a partir de ahora, el juego pasará a llamarse X-Defian El nuevo logo refleja este cambio Además, cada facción estará especializada en un estilo de juego Originalmente se anunciaron las facciones de los Warways de Tom Crazy Ghost Recon Echero de Tom Crazy Splinter 3 Y los marginados y unos limpiadores de Tom Crazy The Division Luchando, ¿vale? Luchando en los escenarios más emblemáticos de estos universos Ubisoft confirmó que se añadirán nuevos Defians a medida que el juego evolucione Recurriendo siempre a personajes y habilidades relacionados con cada juego Y ahora sabemos que también podrían pertenecer a otros universos Los Echeroons serán los mejores preparados para el sigirio Mientras que los Warways contarían en protección adicional Y los personajes de la división tendrían más habilidades para colaborar En la curación de compañeros Encontraremos modos competitivos Y tipo combate a muerte por equipos O dominación Y también lineales Como escolta La verdad es que este título Sinceramente tiene una pintaza impresionante Como os he dicho, ¿vale? Va a ser un título que va a ser Free to Play, ¿vale? Que eso significa que va a ser gratuito Para todos, ¿vale? Pero antes de que esté disponible en la Microsoft Store Vamos a tener una beta, ¿vale? La cual vamos a poder probar el videojuego antes que nadie Y ahora os voy a dar toda la información necesaria Para cómo y cuándo os podéis registrar La cual, ¿vale? Pues la misma página, ¿vale? Luego os enviará un código El cual vais a poder disfrutar de este videojuego Mucho antes que otros usuarios Sinceramente es una muy buena oportunidad de jugar A un juegazo que tiene una pintaza increíble La verdad es que sinceramente Para ser un videojuego totalmente gratuito Sinceramente tiene muy buena pinta Ahora os voy a dar toda la información, ¿vale? La cual os voy a mostrar De cómo apuntaros Aquí aparece captura de imagen Te damos la bienvenida a la página de registro de Xdefia Nos dejaré el link, ¿vale? De esta página a la cual os tendréis que registrar Seleccionáis vuestra videoconsola Y luego os enviarán un código El cual os dará acceso, ¿vale? A jugar a la beta Antes de que os haga el videojuego completo Recordad que tenéis que dejar Vuestro correo electrónico Veraz y auténtico Para que os envíen el código Reventad el botón de like Suscríbete para mucho más Dejadme en los comentarios Que os parece Y hasta el próximo video, hermanos de Xbox Adiós Ahora voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal Desde aquí Muchísimas gracias De verdad, de corazón Empezamos por Alca V Adiós Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en pena 666 Sebastián Núñez Elmad Cuatro Pacos CBDJD FFODJD Blackwolf Mau Jacker Barra baja 09 Sebas Losal Doctor Primus Tefe Jesús Nava Ángel Cárdenas Manux Benja Gusti Duarte Don Gato González Doyef Sweeper Bechino YT Y unas letras chinas Brian Reyes MOL3 Barra baja 08 Jorge Luis Cano José Corona Brian Alexander Luis Zotaigum Oscar Javier Aldair X02340X Axel Yusen Hananimation 23 Emiliano Verdugo Alan Testigarme Coscódigo Geornal Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afu Fue Price Josh Moffer Akanalogía Senpai Kamikoro Haas José Arán Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Carlos Daniel Kevin Ape Eder Rager Chireri De las Sofas Mordo Osario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Juan JC Luis C Rodríguez C Robert Jépez Miguel Echenique Angelo Jason Víctor Israel López y Gabriel Escalante